¿Qué es el gobernador de Tabasco? Quiero dar un mensaje a mis paisanos, decirles que hemos estado actuando en la primera inundación, se atendieron a 38 mil damnificados, más damnificados, 38 mil domicilios. A todos se les apoyó, tengo el reporte, quedaron creo que 400 pendientes, 37 mil 600 apoyos. En esa ocasión se desfogó mucha agua de la presa Peñita porque llovió arriba de la presa. Aún cuando se mantuvo cerrada otra presa que está río arriba, Malpaso y Chicoacén y Angostura, que es la presa más grande y la que está más cerca de Guatemala. Pues la presa Peñitas se desfogó la primera vez y causó inundación en la parte baja de Tabasco. Fuimos allá y acordamos que se iba a tener más cuidado con el manejo de esa presa y se logró ahora un desfogue menor, la mitad de lo que se tuvo que desfogar de agua la vez pasada. Sin embargo, ahora, con este nuevo fenómeno natural, llovió más en la planicie, abajo de la presa, sobre todo en la sierra y en ríos que no tienen control, que no tienen presa. Entonces, pues se construyeron en los últimos años bordos, pero Tabasco es una planicie. Entonces, llovió mucho y quedó el agua estancada, que es lo que se está padeciendo ahora. Hoy dimos instrucciones, tuvimos una teleconferencia con el gobernador, con la directora, coordinadora de Protección Civil, que está allá. Está actuando la Secretaría de Marina con el plan Marina, el plan DN-III. Se está trabajando, bombeando agua para bajar las inundaciones en colonias, se tienen 70 albergues, hay como 15 mil viviendas. En el agua, hay colonias donde está el agua dentro de las casas hasta metro y medio, dos metros. También se ha cometido el error, más que eso, por la corrupción, de construir en lugares bajos. Se dio permiso de construir en zonas bajas, vasos reguladores que se rellenaron, se hicieron unidades habitacionales, en donde no debió darse permiso para construir. Entonces, están padeciendo los paisanos de inundación. Estamos ya tomando medidas. Desde luego está ya la Marina, está el Ejército, está la Secretaría de Bienestar, Protección Civil. Estamos pendientes y vamos a seguir controlando la presa. Ya se redujo el caudal para que no afecte las zonas más bajas. Ya me entregaron el reporte de la madrugada, de donde ya hay menos desfogue de agua por la presa. Ya está lloviendo menos. El pronóstico es que hoy va a llover menos allá. La solución de fondo, que ese es el compromiso que hice, es tener un mayor control de estas presas, que todavía, desgraciadamente, ahora ya, a partir de que fui, se cuida el que turbinen permanentemente para que no tengan llenos los vasos de las presas, los embalses, porque resulta que por la política privatizadora de la industria eléctrica, estas hidroeléctricas no generan energía permanentemente, solo turbinan cuando las eólicas o hay una falta de energía en la red y inmediatamente entran las hidroeléctricas. Entonces, por ese motivo, siempre se mantienen llenos los vasos de estas presas. Eso ya se va a resolver con un caudal ecológico para mantener siempre un control. Y la solución también de fondo es el desasolve de los ríos, porque desde décadas no ha habido un programa de desasolve de ríos. Entonces, hay cauces de ríos totalmente asolvados, hay barreras, tapones. Entonces, vamos a adquirir dragas para estar constantemente desasolvando los ríos. Vamos también a hacer canales, bordos. Es un plan integral que incluye también desarrollo urbano, mejoramiento urbano, vivienda, un plan especial para eso. Entonces, estamos trabajando en esta situación. ¿Hay un mal manejo por parte de la CFE? Sí, en la primera ocasión pudo haber habido un error de cálculo. A lo mejor pudieron haber defogado menos, pero cuando hicieron la proyección, estaban viendo que venía otro huracán, que cambió de dirección y ya no afectó. Entonces, porque el cuidado de las presas es algo especial, es riesgoso. Se revienta una presa y... Entonces, sí, los daños son... Bueno, trágicos. Entonces, tienen que cuidarse eso. Entonces, los que manejan las presas, que tiene que ver con Comisión Federal, tiene que ver con agua, son especialistas, que son los que deciden cuándo soltar agua, para que no se rompa, pues, una presa, para que no se destruya una presa. Entonces, hicieron sus cálculos en la primera inundación y soltaron más agua, porque al final no llovió lo que se esperaba, presa arriba. Pero en esta ocasión, no. Además, el desfogue fue menor. De todas maneras, pues, yo entiendo al gobernador de Tabasco. Él es el que está allá con el agua a la cintura, porque sí está metido, ayudando, y tiene que defender a los tabasqueños, que es lo que está haciendo.